Televisa presenta Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca Pues ella usa mayas también Abuneta de color de rosa Un sombrero grande y feo Y el sombrero de las plumas De color azul pastel Me gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Abuneta de color de rosa De un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas De color azul pastel El sombrero de las plumas El sombrero de las plumas ¿Dónde está? Sí, mi amor, pero no te preocupes Pronto lo vamos a encontrar Yo sé dónde está ¿Él te dijo algo? No, pero yo sé Cuando el príncipe quiere a la princesa Siempre se escapa con ella Esos son los cuentos de hadas, por desgracia, mi vida Hola, Cecilia Soy yo, Paola Oye, estamos muy preocupadas Es que Daniel no regresó en toda la noche ¿A ti no te dijo nada? ¿Qué? ¿En tu casa? No te creo Eres un mayordomo mentiroso Ni siquiera mereces que te diga sí Desde ahora serás apenas un sirviente No, no, por favor Eso y más te mereces Voy a mandar una carta A la Asociación Internacional de Mayordomos Para que te denigren públicamente ¿Pero qué? Cuando el amo da una orden El esclavo obedece Y tú, mi esclavo llegas Pero señora No eres capaz de cumplir Ni siquiera con un simple encargo Lo único que te pedí Fue que trajeras a Daniel El joven Daniel opuso resistencia ¡Mentira! Mi nieto jamás se negaría a venir conmigo Vete ¡Vete! No quiero volver a verte en todo el día ¡Mentira! Hola, buenos días ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Habla Anita Dice a su mamá que ya no te preocupes Que ya apareció Daniel ¡Ay, qué bueno, mijo! Métete ¿Y tú? ¿No te desresiste para dormir? Pues es que tenía tanto sueño que me olvidé ¡Mentira! Hasta te quito, duérmete Ya Paola ¡Ay, qué sorpresa! Vengo a hablar con mi hermano ¿Perdón? No se haga, señora Yo sé que está aquí ¿Qué pasa, mamá? Eso es lo que yo quisiera saber ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué? Mira, Paola Tal vez si desayunas Y te tranquilizas un ratito Díganle que salga o le va a ir peor Mamá Seguro que Cecilia sabe algo ¿John? ¡Ay, ya! ¡No se haga! ¡Háblenle a Daniel! ¿Saben qué? Se me está ocurriendo una broma genial Para que el güerito no vaya de gratis a la fiesta ¡Ay, ya bájale con ese chavo, ¿no? ¿Qué? ¿No fuiste tú el elegido para ser el chamblán de la Ceci? Pues sí ¿Pero qué? ¿Me van a ayudar o no? ¡Claro! ¡Sí! Bueno, ¿en qué vamos a hacer? Mira, nada más darle una lana ahí al mesero que sirva el champán ¿Y eso para qué? Para que bañe de pie a cabeza al galán que está bailando con Renata ¡Ahora! ¿Cómo va? No, 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 no Espérate Tranquilo No tienes ningún derecho de hacer lo que estás haciendo Eres un niño que juega a ser adulto ¡Yo hago lo que quiero! ¡Por mí es lo que se te dé la gana! Pero no tienes derecho de tener a mi mamá buscándote toda la noche desesperada Yo no me pedí que me buscara Además le dije a su amiguito ese que no iba a llegar a dormir ¡No le digas así a Gonzalo! ¡Tú no me digas lo que tengo que decir! ¡No se metan en mi vida! ¡Déjenme en paz! ¡Mamá! ¡Mira a Cecilia! ¡Pues córrele, vamos! ¡Dale! ¡Uy, sincero! ¡Ay, no te preocupes, Paola! Mira, dile a tu mamá que voy a investigar cómo estuvo todo Y si Cecilia resulta ser la culpa ¡Cecilia no tuvo nada que ver! Es un problema de Daniel Y usted no tiene por qué meterse ¡Ay, la felicito por lo del vestido! Es usted un ejemplo de amor maternal ¿O fui? ¿Fue Renata? Mucho corazón Perdón No sabía que a ti iba a meter en un lío Mi mamá me va a matar Dile que tú no sabías nada Paola llamó por teléfono La oí muy asustada y le dije que estabas en mi casa Ya vine, mamá Ya, mi amor ¿Y tu hermana? Estaba en la casa de Cecilia Pero solamente ella lo sabía Gracias a Dios Mamá, tienes que hablar muy seriamente con él No estamos como para que siga hablando Como un escuincle caprichoso Las cosas tienen que cambiar, mi vida Pero es importante que lo comprendamos Lo que hace falta es que mi abuela ya no le llene la cabeza de intrigas Pues no es solo eso No niego que el pobre Daniel se está Dejando influenciar por ella, ¿no? Pero hay que sumar también los celos que debe de sentir Daniel solo me conocía como su mamá Como la esposa de Esteban Yo también y no me comporto así Bueno, pero no te olvides que eres mayor que él Y que eres mujercita Sea como sea, hay que solucionar esto de una vez Estás embarazada, mami Tienes que recibir todo nuestro apoyo Por ahora, con el tuyo me alcanza Ven, ven a ver qué te hice de comer ¡Renata! No los encontré Pero buscaste bien ¡Ay, claro! ¿Qué crees? ¿Que soy tonta o qué? Bueno ¿Doña Elvira? No Habla Bruno El sirviente Pásame a tu patrona, rápido Bueno, ¿quién es? Soy yo, soy yo, Irma ¿Qué quieres? No estoy de humor para nada Y menos para tus payasadas de chambelanes y esas cosas Bueno, como usted quiera Pero entonces no le cuento que su nieto Ayer no durmió en casa de su madre Daniel, yo creo que tienes que hablar con tu mamá ¿Para qué? ¿Para que me diga lo de siempre? No, ya estoy cansado Hasta ahora mi abuela siempre ha tenido la razón Ojalá yo tuviera una mamá como la tuya Y una hermana como Paola Desaparricias se engañan Tu mamá no va a tener un hijo como un desconocido Daniel, ¿tú sabes cómo se tienen los niños? ¿Me la preguntas en serio? No, nada más era para sacar plática Mira, te invito una paleta Ah, sale Nada más pasé para saber cómo está lo de Daniel Se había escondido en la casa de una amiga ¿Y está bien? Yo no lo vi Paola estuvo con él y dice que sigue furioso conmigo Paciencia, tienes que tener mucha paciencia Gracias Ahora me toca a mí darte las gracias Bueno, oye ¿Qué fue lo que me dijiste cuando te quise agradecer que estuvieras conmigo en el hospital? Nada, luego hablamos de eso Bueno, adiós Adiós Yo fui No entiendo, Antonio, ¿qué? El dinero lo puse yo Qué bueno que Daniel no quiso venir Él solito me va a facilitar las cosas Nada más por eso, te devuelvo tu título de mayordomo Ay, gracias, señor Gracias Gracias Fuera Es un mayordomo otra vez Nada más espérate a la fiesta y vas a ver cómo le va a tu hermanita Ni tu padre la va a salvar Bueno No, oficina del señor Aarón Zamora Ah, sí ¿Que lo invita a una cena? Un momentito Es la secretaria de Lina Que lo quiere invitar a una cena en su departamento ¿La secretaria? No, jefe, Lina Ah, dile que sí Que el señor Sira Perfecto Ya queda confirmado, ¿eh? No, no se le vaya a pasar Oiga, jefe ¿Y qué? ¿No es la fiesta de sus hijas? Ah, sí No, no, no Pero nada es más importante que Lina Nada Cecilia Dime Ahorita me siento Pues muy mal Con tantas broncas Las broncas no importan Estamos juntos No nos importan Y perdóname, pero No voy a tu fiesta de 15 años Creo que todo esto merece una explicación Lo que yo quería Es que Usted usara el dinero Sin preguntar nada Pero si no le va a servir Entonces mejor que sepa De dónde salió Yo lo puse en su bolso No sé qué decirle Pero por supuesto No puedo aceptarlo Por favor, Elisa Usted lo necesita más que yo Me quedaría muy tranquilo Si lo aceptara Le juro que no puedo Además, usted también Necesita dinero No, no, no Bueno, sí, pero Yo no tengo deuda De usted, sí, Elisa No, Antonio No puedo aceptarlo En ese mismo instante Se lo voy a devolver No ¿Cómo cree, Elisa? Por favor ¿Cómo cree usted Que le voy a aceptar? Ah, dígame Aquí está Completito ¿Y sabe qué? Es usted un ángel Pero no podría dormir De pensar que tengo que devolverle Este dinero, ¿verdad? Oiga Sí De verdad es como Un ángel del agua Gracias Así Cecilia Cecilia, ¿qué pasó? Daniel me dijo que no va a ir a la fiesta ¿Por qué? Tiene muchos problemas Está demasiado mal como para ir Tienes razón Yo tampoco quiero ir a esa fiesta Lo quieres mucho, ¿verdad? Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer Primero me vas a quitar esa cara Y me vas a recuperar el ánimo Porque ya vas a ver que todo se va a arreglar Si vas a ir a la fiesta Si vas a ir a la fiesta Ibas a ser la más hermosa de todas No voy a dejar que arruinas tus quince Por culpa del tonto de mi hermano Yo soñaba con bailar con él Pero es que eso no es lo único en la vida A los hombres hay que demostrarles Que también podemos vivir sin ellos Ven, vamos a divertirnos Y vas a ver que se te quite esa cara Oye, Paola Yo quisiera saber ¿Cómo sabes tanto de la vida? Ay, pero si yo no sé nada, Ceci Lo que pasa es que tú sabes menos Ceci, de seguro ves demasiado telenovelas, ¿eh? Oye, ¿tú crees que lo vuelva a ver? A Daniel Ay, por si está interesado la mitad que yo me imagino Híjoles, nunca te lo vas a quitar de encima Ay, te das cuenta Daniel salió de la ventana de Cecilia Seguro que pasaron la noche juntos La única que durmió junto a Cecilia Como todas las noches fui yo Ay, ¿te diste cuenta cómo se miraron? Como dos ladrones o cómplices de algo Ya, mamá No vayas a hacer un escándalo, ¿eh? Porque entonces Daniel seguro que no va a querer ir conmigo a la fiesta Y luego no voy a poder ser su novia Ni me voy a poder casar con él Ay, no vayas tan rápido ¿Qué más lo que quiere? Sí, sí, quiero verte casada con un Armendares Para que no tengas que sufrir como... Ay, ya, no, mamá, ya Ya estoy sufriendo ahorita Pero de la hambre, déjame comer algo, ¿sí? Sí, lo siento, pero no puedes comer absolutamente nada ¿Oíste? ¡Nada! 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 Muy bien Por lo menos ya quitaste la cara que traías Híjole, mira la hora que es Y yo sin regresar a mi casa Pues mejor Así tu mamá aprende a tratarte bien Como no vamos a estar en tu fiesta Le cantamos de una vez, ¿no? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿No quieren ir? Sí, pero... Necesitamos invitación, ¿no? ¡Ah, sí! A ver A ver, vamos Venga, 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 venga Venga, rápido, rápido Yo desde este lugar Los nombro a todos ustedes Invitados de honor de mi fiesta Bueno, pues ahora sí te acompaño a tu casa Oye, oye, pero no tengo vestido Bueno, ¿que acaso tengo que estar en todo? Ándale, vámonos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Veo! 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 ¡Claro! Vamos a hacer una rola, ¿no? ¡Órale, aquí! ¡Vamos a ensayar! A ver Dale Entonces, cuando la masa está a punto Se hacen las formas del pan Y luego se meten al horno ¿Y cuándo lo sacan? Ay, pues cuando ya está ¿Y cómo saben cuándo ya están? Ya no mi abuelo sabe Ay, qué blandito es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mira, yo lo estaba guardando para hacer un pan Pero ahí te va esto ¡Esperse en tu momento! ¿Ah, qué? ¿Guerrita? ¡No, hombre! A mí no me van a contar el respeto, muchachillo ¡Veo, hombre! Oye, le tocó hacer la de catcher Pero de pitcher Bueno, si bola, no puedo Lo que pasa es que no sé Cómo te pones a jugar Estando las cosas como están Y con las... ¿Sabes? Pues no pueden estar mejor que ahora Mi nieto está perfectamente bien recuperado Martín está enamorado Gonzalo y Patricia Parece que andan bien El mundo no es solo tu familia Ah, claro, tienes razón, Antonio Se me olvidó también decirte que Que me vino a visitar Lucy ¿Y yo qué? ¿Lo cuento? ¿Qué? ¿Te duele algo? ¿Qué cosa? Ay, 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 era una broma Era una broma A ver, cuéntame ¿Qué ha pasado? Pues confesé todo ¿Cómo? ¿Todo qué? Lo del dinero que puse en el bolso de la señora Elisa Ella no lo aceptó y me lo devolvió Pero... Me lo devolvió con un beso ¿Aquí? Quita el dedito de ahí porque se ve muy mal, Antonio Bueno, me besó aquí Sí, ya lo vi ¿Lo viste bien? Oye, Antonio Estoy... Terriblemente perdido Nunca me imaginé que a mi edad vio Antonio, por favor, hombre ¿Qué? Pues no sé de qué demonios me estás hablando No importa, lo bueno es que entendiste ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pues no, no, no te entendí Ya sabía que sí ¿Sabes? A veces pienso que eres como un padre para mí, Nicolás ¿Yo, yo, yo tu padre? Sí Hijo prematuro No, no, hombre, no, hombre ¿Qué traen? Vamos a hacer pan Ahora, yo les voy a enseñar Para hacer las donas sin agujero Y se calla la boca Órale Donas cuadradas ¿Qué es eso? No, hombre, no No, hombre, no, hombre